Mujeres en el ejercicio de los derechos y políticos electorales y gestión territorial fue como se denominó al taller que sostuvo Luz Aro, consejera del Consejo Nacional Electoral que estuvo dirigido a representantes de asociaciones de mujeres del sector urbano y rural de nuestra provincia. El evento se desarrolló en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral de El Oro. Con el objetivo de empoderar a las mujeres interesadas en el ámbito político, electoral y los derechos humanos la consejera del Consejo Nacional Electoral, Luz Aro, dirigió una capacitación denominada Mujeres en el ejercicio de los derechos políticos, electorales y gestión territorial misma que tuvo la participación de lideresas de organizaciones sociales del área rural y urbana así como también la viceprefecta de El Oro, concejalas, alcaldesas y vocales de juntas parroquiales. Buscamos mejorar la gobernanza, la gobernabilidad, el ejercicio pleno de la ciudadanía, de las mujeres pero también que el Consejo Nacional Electoral, aparte de ser una entidad que convoca a las elecciones y posesiona las distintas dignidades, también está siendo una entidad que está generando un nuevo momento de formación cívico-democrática que permita tener una ciudadanía mucho más informada, propositiva, deliberativa, que les vaya fortaleciendo a nivel personal y a nivel grupal y colectivo en el espacio de toma de decisiones. La socialización forma parte del proyecto emblemático que maneja el CNE bajo el componente de la Ruta de Matilde Hidalgo, que pretende generar espacios de diálogo y capacitación a mujeres que forman parte de organizaciones sociales. Cuando les llegue el momento de armar listas, ellas estén preparadas, estén más sólidas en su participación ciudadana y puedan exigir incluso el encabezamiento de listas o saber a quién eligen, a quién apoyan, pero ya con una mirada muy diferente, que no sea simplemente hacer lo que otros les recomiendan, sino desde su propio criterio personal, ser quienes definan en qué lista puedan participar, en qué espacio de las listas puedan estar, especialmente dejar de ser rellenos para convertirse en actoras y protagonistas. Para Jorge Dávila, director encargado de la delegación del CNE en el Oro, en el ejercicio de la democracia, la participación de la pluriculturalidad e igualdad de género permite esa participación activa de las mujeres. El CNE es un ejercicio de democracia, pues también brinda estos espacios para que las mujeres puedan capacitarse, puedan empoderarse de los temas que son justamente inherentes al CNE y puedan participar en todas estas actividades. Una de las participantes del taller fue Cecilia Serrano, viceprefecta del Oro. Señala que los temas son de mucha importancia, ya que le permitió conocer varios de los derechos como autoridad, los mismos que de forma personal han sido violentados. Si no hubiera sido así, si no me hubiera sentido afectada y vulnerada en mis derechos, yo no hubiera puesto la denuncia que me he atrevido a poner y que significa el basta, el quiero que las cosas cambien. No yo como Cecilia Serrano, sino las mujeres realmente tenemos derecho a nuestra participación.